Te amo, te amo, te amo Historia de un amor Dame tu sabor Ya no más dolor Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo ganas de ti Fija la luna, eres mi fortuna Como tú lo haces, no hace ninguno En la noche te veo llegar Y siento que yo te voy a soñar Dámelo ya, me haces soñar Quiero todo hoy Entregarte más y más y yo me voy Hacemos una locura Cuando vales me sube la temperatura Dame, dame, dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Solo contigo yo tené Mundo entero de placer Soy solo tu amante Pero soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna, soy Solo tu amante, eres puro diamante Eres puro diamante Tu amante, eres puro diamante